hola chicos cómo están bienvenidos al segundo capítulo de ultra street fighter 4 vamos por en todos vamos a hacer un versus si vamos a hacer el pelas random es decir peleas aleatorias esta vez con tres con tres rounds cada uno va a ser personaje aleatorio y escena también aleatoria los ultra va a ser aleatorios igual todo aleatorio no r WHAT was that you have? no r america o donde al destrecji cody final destrecji segat ultra double ultra a ver veamos si podemos hacer algo para matar el tímpon segat tiene el ultra combo doble El final ha comenzado. ¡Fuite! ¡Vamos! ¡Rock! Conozco todos los combos de... Bueno, casi todos. Los veo igual. ¡Vamos! ¡Uppercut! ¡Estoy stuneado! ¡Auch! ¿Estás listo para parar de bailar en real? ¡Jetbot! ¡Jetbot! Estás borrando la batalla de Sprat. Yo pensé que mejor irte fácil de la próxima vez. ¡Que bien más tranquilo, pero...! ¡Que de cosas fáciles! ¡Auch! 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 ¡Es kell! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Te cantan! ¡Pura cuchillazo! ¡Una ganja! ¡Hum! Los combates, cuanto más cortos, mejor. ¡Eh! ¡Que era puro de hacer cosas fáciles, Skoddy! ¡El mundo pierce en el camino! ¡¿Vas a ser el último guerrero de España?! ¡Un conocido! ¡El secreto laboratorio! ¡El fuerte versus Skoddy! ¡Otra combo doble! ¡Doble! ¡Ah, que buena! ¡Cocina! ¡Super dinámica! A ver, veamos si podemos hacer algo para matar el tipo. ¡Auch! ¡Ah, casi le hago una tostada! ¡Pres! ¡Pres! ¡Ah! ¡Oh! Ok, eso no es bueno. ¡Uh, esto es bueno! No me estaba saliendo el combo Se fue no más Cody Ok regresamos No No Demonios tostada press tostada press vamos no maldición entiendo eso hombre apesta estoy haciendo puras tostadas press un momento eha ouch ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Está lento! ¡Está lento! ¡Ayuda! ¡Va encima que me agarra! No, tendré que parar chicos, porque hay un inmenso FPS que... No sé cómo decirlo. Está muy, muy... Bajo de FPS. En un momento, u otro. Así que os lo dejo. Un corte Al final perdí demonios Bueno, vamos a otra selección de personajes No pasa, pero... No siempre Blanca vs Elena Blanca Blanca Te mostraré mi danza ¿Estás listo? ¿Estás listo? Blanca 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 Otro... Oceania Volcán en rim Rose vs a Honda Ay por dios la italiana No sé por qué me gusta este personaje No sé por qué me gusta este personaje ¡Auch! Ah, Soul Spark Uno de los personajes femeninos que me gustan Rose Hey! Soul Spark Soul Spark Soul Spark Uh, cuidado con ese sumo headbutt ¿Estás herido? ¿Estás herido? ¿Eso? Ah, Iser! ¿Es verdad que puede ser ese? ¡Oh! ¡NICE! ¡NICE! ¡Illusion Spark! ¿Estás muerto? ¡Ah! ¡Lo dijo de nuevo! ¡Odio cuando das el Sumo Throw! ¡Lo agarre! ¡Cuidado con las... ¡Esas son manos rápidas! ¡Oh oh! ¡Au! 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 ¡No! ¡Quería hacer el Ultra Combo! ¿Qué rayos dijo? No entendí... ...ni una... ...palabra. ¡No funciona! ¡Hey! ¡Hey! ¡No funciona! ¡Spotter Keeper! ¡Oh! 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 ¡Great! ¡Ah! ¡Es un perfecto! ¡Ah! ¡Es un perfecto! ...poder... ...no es sólo físico... ...pero... ...¿A qué te ha dolido? Como que estás diciendo... ...¿Qué te duele? Es como si fuera un... ...una cura... ...no sé... ...pero vamos... ...pero vamos por otro... ¡Combate! Bueno... ...Combate... ...Pelea... ...porque estamos en... ...Un... 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 ...Bruh... ...WiiU... ...Vs. Sega... ...Oh... ...Clasico... ...Clasica pelea... ...Premios... ...The answer lies... ...In the heart of battle... ... ...Are you ready? ...FIGHT! ...Sagat... 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 ah ah oh ok hadoken aci ah hadoken 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 saoryouken Sauriuken! Senkuu! Hadouken! Ha! Finalizamos una especial con Hadouken. Uy, se reversa. Contraataque. Hadouken! 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 Ah, nada. Tava sem dar otra cosa. Ai, qué pliar se afundó. Último combate, en este segundo, en este segundo, episodio de Ultra Superfire 4, Festival of the Old Temple, NICE, Emery Ryu vs. Young, yo soy violencia pura. ¡Empecemos! ¡Gracias! ¡Nervous! ¡Haddle, Kidd! ¡That's about to say pudeck! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! La victoria significa desistiración. Ha 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 ha! Los retenemos la espalda. Llegaron! Hup! HGOGEN! 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 H.O. 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 No me sale El Ranging Demon Ah, igual le hice un golpe igual Pero bueno Eso sería Último Round Bueno chicos, espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Y nos vemos hasta la próxima Destruir Temor Antis Mar Solo vivo para eso Por Dios Evil Ryo Es que es por el cambio Ryo por el Hatsuno Hato Pero bueno Como ya dije, espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse, dejen like si te gustó Y no olviden suscribirse a mi canal Ok Nos vemos, hasta la próxima Adiós